Hola amigos de youtube como están todos bueno el motivo de este vídeo es para agradecerle a todos los que hicieron posible que llegara a los 100 subuscriptores así que a través de esto empezaré a agradecer a todas aquellas personas que hicieron posible este maravilloso logro bueno empecemos antes que nada voy a darle gracias a mis suscriptores que por cierto ya son 101 gracias a todos ellos bueno por supuesto mi novia ivan y martínez que la re amo a pesar de toda la mierda por la que pasé y que no quiero volver a pasar así que ivan y si estás viendo esto sabes que eres el amor de mi vida y que no quiero perderte jamás te a no bueno por otro lado quiero saludar a todos mis amigos hermanos y personas que aprecio como tales felicidades por tus 100 suscriptores brian espero que sigas por muchos más gracias brian uran cómo estás hermano demasiado bien vive serte compañía en este especial por tus 100 suscriptores genial bienvenido hermano bueno como les decía les mando un abrazo grande a todos mis amigos y hermanos que me apoyan siempre en todo momento no diré nombres ya que son muchos pero ellos saben que yo los aprecio un montón y por supuesto no puedo olvidarme de los amigos y la gente de san del server destrucción infernal que hacen que el server sea mucho más divertido y de mucho gusto estar ahí y jugar en él también doy gracias a mi loro a mi perro a mi auto que por cierto no es mío pero me gusta presumir a mi camarógrafo a mi escritorio a campas y a estudio al loquiendo a mi bicicleta a mi honda civic ese y en 1996 en the head for speed most duante a mis viejos a mi impresora a mi computadora a este pelotudo que no sé quién es a facebook a twitter a youtube a taringa a rincón del pago a wikipedia y demás redes sociales y páginas a los hijos de puta que me tienen bronca a cj a los amigos de san al server destrucción infernal a mi canal de youtube a mis primos a mis primas a mis hermanos y hermanas a esta mesa a mis otros familiares y a los que no conozco a mi novia a mis 101 suscriptores a mi vida a los simpsons a mis amigos y hermanos a mis seguidores y por supuesto a mí mismo es un honor para mí estar donde estoy gracias a todos mil gracias espero seguir en este negocio por mucho más tiempo ya que me gusta mucho compartir vídeos para ustedes no olviden que pueden hacer sus pedidos en www.facebook.com barra brian tomás villalba y en todas las redes sociales en las que estoy asociado que encontrarán en mi canal bueno espero que les haya gustado gracias a todos por ver este vídeo hasta la próxima atentamente brian tomás villalba abuelo 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 Gracias.